¿Qué tal amigos? Nos dirigimos en este momento a Pacific Park, un proyecto de Pacific Hills. Tengo varios clientes interesados en él y vamos a ver cómo está avanzando su construcción y a recordarles por supuesto cuáles son las amenidades y las ventajas que tiene para ustedes Pacific Park. Ubicada céntricamente en Urbanización Edison Park, con acceso a dos vías principales, tumba muerto y transísmica. Además, cerca de colegios, universidades, centros comerciales y todo lo que usted necesita. Como pueden ver, la distribución de los apartamentos en Pacific Park es excelente. La altura de piso a techo también es muy amplia. Los invito a ver los dormitorios. Vamos. Con apartamentos desde 90 metros cuadrados y Junior Penthouse desde 219 metros cuadrados. Con dos a cuatro recámaras, sala, comedor, amplia cocina, excelente calidad en acabados y accesorios importados. Las habitaciones en Pacific Park son muy espaciosas y tienen muy buen gusto en sus acabados. Serán más de 5.000 metros cuadrados de áreas sociales adicionales al área social individual que tendrá cada torre. En Pacific Park Tower, usted podrá disfrutar de un espectacular área social ubicada en el último piso del edificio. Mis clientes están ansiosos de poderse mudar a Pacific Park. Usted todavía está a tiempo de separar su apartamento. Llame a nuestros amigos de Pacific Hills, a los teléfonos que aparecen en pantalla, y venga a vivir en Pacific Park Tower.